Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer a través de este medio poder comunicarnos con ustedes. Mi nombre es Yanela Canavesi, soy directora del Liceo San Gregorio de Polanco, ubicado en el departamento de Tacuarembó, en el centro de nuestro país, Uruguay. Bueno, quería compartir con todos ustedes la enorme satisfacción y alegría de esta actividad que se realizó en el día de hoy en el Liceo, en la sede de la Comisión Express Arte. Fue una actividad planificada desde hace mucho tiempo a través de la propuesta de la red Anilla Cultural y a través de esa propuesta con esta comisión y nuestros docentes y alumnos decidimos organizar esta actividad llamada Las Máquinas del Arte, una actividad realmente fantástica porque permitió el involucramiento, la participación de los jóvenes, de la comunidad, como siempre decimos, los trabajos en red, el valorizar el trabajo en red, el valorizar el trabajo que todo es para la comunidad, hacia la comunidad y con la comunidad. Así que realmente muy satisfecha porque se vio todo el trabajo, el esfuerzo, el compromiso del colectivo docente cuando se le hizo la propuesta, de la comunidad cuando quisimos involucrarlos y, bueno, obviamente vuelvo a repetir, de todo el equipo de Anilla Cultural que nos dio todo ese apoyo. Realmente, como siempre decimos, el trabajo colaborativo siempre se tiene que destacar y creo que es a destacar el trabajo intergeneracional, ¿verdad? Esa participación de los jóvenes en contacto con personas de otras generaciones, de otras edades, con otros intereses y que juntos hayan podido plasmar esta actividad. Realmente es un orgullo de parte de nosotros como institución educativa. Así que, bueno, esperemos que lo que hayan visto haya gustado, que hayan conocido esta localidad de San Gregorio y las características propias de esta comunidad. Y, bueno, muchas gracias y a las órdenes, como siempre.